La causa de la igualdad de las mujeres, la causa de los derechos de las mujeres, la causa de la igualdad de género, es la causa más justa y la que mejor sociedades hace. Cuando cada uno de los hombres incorporamos un sentimiento feminista, frente a lo que ha sido la historia, nos hacemos mejores, como hombres. Nos enriquecemos, crecemos, somos más sensibles.